Música Hola aquí Ale Fayer Y Dan Yocchi Y hoy vamos a hacer un video de Slitherio El dia de hoy vamos a hacer un video En el que Vamos a hacer un Un reto El primero en llegar al quinto lugar Del letter board Y los dos tenemos tres intentos Tres intentos cada uno Ahora va a empezar Dan Yocchi Ok No va nadie Oh encontré a alguien Ok Ok Espérate déjame ver Si vale la pena No Ok Ok casi muero Tengo que ser grande Primero Wow 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 Ok Al menos parece que no hay mucha gente Ok ya vino esa carita feliz No Alejense de la zona Alejense de la zona de la carita feliz Wow 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 Ok Ok Se ve tranquilo Ya llevo 119 puntos Yo Y ya soy Ya tengo 119 de esto Ya me estoy volviendo más largo Ok Yo puedo con este Wow Lo hice No Tú me acabas de Ok ya Te perdono Pero Me voy a perseguir esto Ok ya Muy bien Lleven 2106 208 Ok Ok no Ok Ok no Vamos No Wow 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 ¿Qué pasó aquí? Wow No voy a morir ahora No Y H839 Se pasaron Oh no No Alejense del grande Oh Dios Mío Qué suerte Qué suerte Qué suerte Ok Esto va lento Ahora Tienen Letterboards ¿Qué? Que aún no Tienen Letterboards No Ahora le toca a mí Ok Ahora le toca A Ale Fire Ok Vamos a ver Si lo puedo hacer Ups 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 Ok Ahora sí Ups Ups Vamos a ver Si yo puedo superar 2000 1154 Que empiezo Pequeño Pequeñito Pequeñito Yo puedo hacer esto Facilísimo Le voy a ganar A Danioche La primera Wow Solo tengo que tratar De no morir Fácil Muy fácil Ahora mismo Ahora mismo hay 384 jugadores En este En este Cerve En este Juego Ahora 400 Que no se sigan Uniendo Porque estoy tratando De llegar A Letterboard Con el dinero Del préca Ojo Ok Nope Nope No Hay mucha gente Acá Ups Vamos Si Me lo comí Oh no Es la tienda De Google La tienda De Google Me quiere comer Oh olvídalo El Play Store El Play Store Acabo de ganar Acabo de ser derrotado Voy a intentar Comerme Este Amor No No vale la pena Oh 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 No puedo Coger mucho Acabo Cogiste algo Si Un poquito No quiero ser Rodeado Por uno de estos Gigantes Ok Estoy en el lugar 121 De 411 Estoy cerca Del lugar 5 Muy cerca No es mentira Estoy Estoy Leísimos Leísimos Oh no Oh 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 Ok Ok Como no morí Como Como no morí Como no morí Yo no sé O se dañó O fue un error Del juego O no sé Y aquí ¿Dónde se fue? Ok ¿Qué pasó? Ah ok Yo No sé ¿Tú? Tú? T visualization T Birthday Oh, oh, mate a uno. Soy un profesional. Soy un profesional de verdad. Y fuiste tú. Sí, lo maté yo. Te lo cogió el chiquito. Te voy a dar ese pedacito al chiquito. Soy una buena persona. Ahi... Téñochit. Téñochit. Estoy tratando de jugar. No me tapes la pantalla. Oh. Uh, lufresita. No. Oh, no. Es el Play Store otra vez. Quiere venganza, aunque yo no fui el que lo mató, pero bueno. Oh, te comí. Oh my God. Ya he comido dos. Ok. Es mejor alejarse de los pequeñitos porque van demasiado rápido. Ok, creo que ya le pasé a Dan Jochi en puntos. No. 1.407 llevo. ¿Y? Era dos mil. Oh. Ok, este es el número 68 de 407. Ahora este en el 65. Oh, lo maté también, aunque parece que él fue directo a morir. Sí, fue directo. No. Oh. 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 Toma. No, 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 no voy a morir. No, ya me pasó a Lefire. Ayer. Ya. Oh, sí. Jochi, por favor, no. Ok, probablemente no hagamos tres partidos si una de ellas tarda demasiado. Oh, no, no voy a morir. Oh, no voy a morir. Alejense pequeño. Oh, qué chulo. Oh, no hagas eso Dan Jochi. Ok, me voy a dar cuenta que esto es muy chulo. Dan Jochi no hagas eso. Para que te molestas, pequeñito Ok, ok Ok, ok, me lo voy a comer Si me van a seguir molestando Eso es lo que va a pasar, ¿oyeron? Oíste, oíste tú Mira, te voy a comer ¿Me lo arrodillaste? Te voy a comer Ríndete Eso es lo que pasa cuando me molestas Ok, ya ¡Nanjotchi! ¡Nanjotchi! Ok, por acá viene PewDiePie, parece Ok, voy a tratar de ganarle De comérmelo ¡Uy! ¡No! ¡Yés! ¡Alejaya murió! Ok Dos mil ochocientos No, veintiocho mil No, dos mil ochocientos setenta y siete Bueno, este tendrá que ser el final de nuestro video Desgraciadamente ninguno puede lograr el logro Solamente pudimos hacer un intento cada uno Porque hablamos demasiado Esa fue la grandísima idea de The Fire Llegar al quinto lugar Era muy difícil de llegar Pensé que era muy difícil Pero bueno Este es el final de nuestro video Si les gustó, denle like Y si quieren que hagamos más videos de Slither Slither do Tayo Pues... Pues le escriban en los comentarios Y también... Y suscríbanse para... Posiblemente más videos de Slither O Slither do Tayo O Slither do Tio O como la gente lo llame Dan Jochi No escribas LOL Por todas partes Pues... Y... También hacemos videos de Minecraft Terraria WWE FIFA Y muchos más Y... Este es el final de nuestro video Así que... Bye Espérense Espérense Dan Jochi Déjame acabar el video Like, please LOL, LOL, LOL No, no cabe Ay, no Experimenta, Dan Jochi Just... Do it Just do it Subscribe Just do it